Una familia habitante de la colonia Blanquestela se manifestó temerosa e insegura luego de un conflicto con otros vecinos del mismo sector. Dos de las integrantes de esta familia, quienes decidieron reservar su identidad, relataron que el pasado jueves inició el conflicto al exterior de su domicilio ubicado en la calle David González Villarreal, en la colonia Blanquestela, municipio de Ramos, Arispe. Se suscitó el problema y le aventó el trancazo a Sofía y me lo dio a mí, aquí en el pecho, y luego el otro sí me lo aventó a mí, me dio dos golpes. Y entonces sale mi hija, mi son salió y pues se agarraron. Así quedaron las cosas el jueves, fueron y pusieron la denuncia, nos denunciaron, nos demandaron ahí en el Ministerio Público. Tras los hechos, la familia interpuso una denuncia por lesiones y amenazas. Sin embargo, tres días después ocurrió un segundo enfrentamiento, en el que indicaron, además se vieron involucrada una pandilla. Entonces, pues nosotros ya teníamos orden de restricción y el día domingo nuevamente vuelven a empezar ellos un pleito entre palabras y de las palabras pasó a otra cosa. Este, tal vez mi familia la metí y donde se vienen todos, me trae un grupo de pandilleros, este, porque una prima de ellas, su esposo pertenece a una pandilla. Entonces me trajo un grupo de pandilleros y todos vinieron aquí hasta mi casa, aventaron botellas de caguama, le quebraron los vidrios a la camioneta de un sobrino. Este, y pues aquí pues nosotros tenemos niños, de hecho tenemos bebés y pues ahora sí que se salió esto de control, hablamos todas las patrullas, no se llevaron a nadie. Presuntos agresores ya no habitan en el mismo sector. La familia dijo continúa insegura y lo responsabiliza de cualquier daño a su persona. Ahora sí que lo que llegue a pasar, pues que sea en contra de ellos, porque hubo muchas amenazas, de hecho hubo lesiones en contra de mi hijo, de mi yerno, este, y de mi otro hijo. Imágenes de Alberto Mendoza, Telediario, Karen Alfaro.